¡Hola, hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy les compartiré 10 cosas que pueden hacer cuando están aburridos en Royal High. Recuerda dejar un super like a este video y suscribirte al canal. ¡Es gratis! Comenzar una mega industria de batidos de frutas y dominar el mundo de Royal High. Quise decir, preparar batidos de frutas para los demás. ¡Buen día! ¡Bienvenida al puesto de batidos super cute de Miss Alice Play! ¿Qué puedo servirte? ¡Oh, excelente elección! Se nota que tiene buen gusto. ¡Un batido de frutas para la señorita con orejas de conejo! No hay nadie más que yo, solo yo. Ya le traigo su batido. Aquí tiene, señorita, su batido de muchas frutas. ¡Espero los disfrute! Si se ve un poco gris es porque, ya sabe, cuando mezcla muchos colores se hace un bello brillante lleno de color gris arcoiris. Créame, sabe mejor de lo que se ve. ¡Es toda una sorpresa! ¡Ah! ¡Ahí va otro cliente feliz! ¡Organizar una elegante fiesta del té! ¡Oh, sí! ¡Una taza de té suena perfecto! ¡Oh, estoy de acuerdo con usted, Lady Kiara! ¡Es el momento perfecto para una deliciosa taza de té! ¡Oh, pero qué doncellas tan elegantes y educadas! ¡Jojojojo! ¡Oh, se nota que este té es muy fino y muy caro! ¡Sí, seguro con frutos del bosque que rodea el palacio son los mejores! ¡Sus vestidos son tan encantadores! ¡Siempre saben cómo lucir maravillosos y elegantes! ¡Jojojojo! ¡Jugar a las escondidas en Divinia Park! ¿Listas o no? ¡Allí voy! ¡Oh, soy muy buena en esto! ¡Encontré a mi primer objetivo! ¡Te tengo, Fer! ¡Vamos a buscar a los demás! ¿Dónde están? ¡Por más que intenten escondérselas, encontraré! ¡Ya te tengo! ¡1, 2, 3, Kiara! ¡No pueden esconderse de mí! ¡Estoy en todas partes! ¡Puedo escuchar sus pasos! ¡Pueden correr, pero no esconderse de Alice! ¡Te encontré, Annie! ¡Únete a nosotras y te daremos galletitas con chispas de chocolate! ¡Participar en un concurso de Sunsack Island y conseguir muchos diamantitos y ganar experiencia! ¡Estoy tan emocionada! ¡Participaré en un concurso! ¡Yay! ¡Pero primero debo inscribirme en la pizarra! ¡Oh, hay muchos participantes! ¡Qué nervios! ¡Yo vengo a representar el reino de Wonderland! ¡Por supuesto! ¡Soy Alice, la orgullosa representante del País de las Maravillas! ¡Bueno, ya que la temática es estilo libre! ¡Me quedaré con este atuendo! ¡Me siento cómoda vistiendo como yo misma! ¡Bien, Alice! ¡Concéntrate! ¡Sonríe y aplaude, sonríe y aplaude! ¡Justo como lo ensayaste! ¡Sé que estás muy nerviosa, pero que no lo noten! ¡Wow! ¡Todos lucen tan fantásticos! ¡Este concurso será tan difícil! ¡Ay, qué emoción! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Gracias, gracias, gracias a todos! ¡Mamá, mírame! ¡Estoy en la tele! ¡Saludos a todos mis amigas! ¡Ducharte mientras secas tu cabello! ¡Chicos, no intenten esto en casa! ¡Es muy, muy peligroso! ¡Recuerden que esto es solo un juego! ¡Es hora de darse un relajante baño para lucir frescos y alejar el mal olor! ¡No es que tenga mal olor! ¡No, no! ¡Bueno, no demasiado! ¡Pero ya no más malos olores! ¡Aprovecharé para secarme el cabello y así ahorrar tiempo! ¡Ah, no! ¡Auxilio! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdenme! ¡Dar un paseo por el bosque! ¡Disfruta del aire fresco y conéctate con tu lado salvaje! ¡Digo, con la naturaleza! ¡Sí, era eso! ¡Ah, qué bueno es salir a dar un paseo al aire libre! ¡Ayuda a mantener una mente saludable y también mantener un cuerpo en forma! ¡Wow, cuántas luciérnagas! ¡Qué lindo! ¡Este bosque es encantador! ¡Los árboles de cerezo son tan hermosos y románticos! ¡Oh, miren qué puentecito tan maravilloso! ¡La vista desde aquí parece salida de un sueño! ¡El reflejo de las luces en el agua es tan fantástico! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Realmente estoy disfrutando de este paseo! ¡Inundar tu departamento y celebrar una fiesta bajo el agua de sirenas y hadas de agua! ¡Recuerda colocar un cartel de no hacer pis en la piscina! ¡Hacer arder el departamento y celebrar una fiesta en llamas con hadas y princesas de fuego! ¿Alguien quiere un helado? ¡Jugar en batalla a la Royal! ¡No hay nada más divertido que lanzarle flechitas a los demás! ¡Voy por ustedes, equipo rojo! ¡Sentirán el implacable poder de mi poderosa y super cute flechita de corazoncito! ¡No sabrán que les golpeó! ¡Sí, la victoria es nuestra! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! ¡Equipo azul! ¡Sí! ¡Dejen en los comentarios hashtag Equipo Azul! ¡Es hora de una segunda ronda! ¡Tenemos que mantener nuestro dominio como campeones! ¡Auch! ¡Creo que mejor me quedo aquí! ¡Me lastime el dedito! ¡Acampar con amigos y contar historias divertidas! ¡No olviden llevar sus mantitas calentitas y galletitas con chocolate para asarme el babiscos! ¡Entonces la chica entendió que se levantó porque tenía hambre y no había nada en la nevera! ¡Buuu! Si te divertiste con este video, recuerda darle un super cute me gusta y compartirlo con todos tus amigos. Estas son algunas ideas que se me ocurrieron. Sería super fabuloso si compartes en los comentarios qué te gusta hacer en Royal High. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!